No para el Lola, no me gustaron su ruido si fue, igual toqué el otro día en el Lola ¿Cómo están todo el mundo? Bien, bien, bienvenidos De frenar me dudan de todo el talento que yo tengo para pegarle al bicho perfecto Mami, no me compro una mansión, pero le compro un par de autos a mi viejo con una canción Como la conexión real en el patrón, representando de hace tiempo al rap argentino Entrando bien y haciendo lo fino Y esto fue Freestyle Movistar No elijo rival ni lugar, no importa quién lo haga